Hola, mi nombre es Roxana Drucker, soy narradora de Argentina y hoy estoy acá para contarles el cuento de una escritora argentina que se llama Roxana Dauro y el cuento se llama Anita. Anita era bajita, chiquita, sus manos eran tan pequeñitas que una burbuja cabía dentro de ellas, sus ojos parecían piedritas de brillantes y un millón de estrellas, un millón de pecas, llenaba el universo de su cara. Anita usaba unas mediencitas prolijitas con una puntillita tan bonita, pero Anita tenía una voz como un trueno. Cuando empezó la escuela, fue a jugar con las nenas y a las nenas les gustaba jugar a los secretos, entonces jugaban y ella fue a jugar con las nenas a los secretos y el primer secreto que fue decir, le salió con la voz, entonces las nenas salieron corriendo, no podía jugar con las nenas, así que se fue a jugar con los varones. A los varones era distinto porque a ellos les encantaba jugar a la pelota y cuando hacían un gol, Anita, ¡GOOOOOOL! Les encantaba a los varones el grito de Anita, pero después la miraban tan prolijita, tan bajita, tan chiquitita, que no les gustaba tanto esa imagen de figurita de Anita, así que tampoco podía jugar con los varones, era por eso que se iba a jugar en la playa. Anita vivió siempre en una ciudad que duerme a la orilla del mar, una ciudad con un puerto del que salen y entran barcos, y ahí sí tenía amigos, era amiga de los gatos que iban a la orilla de la playa a buscar pescados para comerse, pero también era amiga de las gaviotas que venían a la orilla de la playa a pelearse con los gatos por los pescados. Pero tenía otro amigo, el cafetero. El cafetero andaba siempre en la orilla de la playa vendiendo café con un honorcito a café y de vez en cuando le convidaba alguna medialuna, pero el cafetero que siempre la saludaba no sabía su nombre. Así que un día, porque sí, cuando la saludó le dijo, ¡Chau! ¡Sirena! ¡Sirena! ¡Me dijo sirena! ¡Claro! ¡Cómo no me había dado cuenta! ¡Eso es lo que quiero! ¡Yo quiero ser una sirena! Pensó Anita, dando pasos cortitos, pero seguros, fue caminando hasta el lado de un barco y subió la escalera del barco. Se paró bien adelante del barco. Era un barco que no podía salir porque no tenía sirena. Ahí, derechita como un mascarón de proa, Anita tomó aire. Y gritó, ¡Uuuu! Desde ese día Anita, siempre anda ahí arriba del barco, trabajando de sirena, que es lo que más le gusta. Y cuando pasa por el puerto de ese pueblo el suyo, el que siempre durmió al lado del mar, todos le gritan, ¡Chau! ¡Anita!